Nuestro juego es básicamente un ultimate freebie, pero con una variante. El campo está delimitado por la raya negra, hasta donde llega el aro y la raya naranja. Básicamente, cuando alguien tiene el freebie, no puede dar más de tres pasos y el resto solo puede interceptar. El objetivo es que alguien reciba dentro del aro y una vez recibe dentro del aro, ya tiene un punto. Si además de recibir dentro del aro, consigue tirar uno de los conos, recibe otro punto. Vale. Acuérdate, fases del juego, no variante. Ah, vale. Vale, pues cuando queráis. Venga. Bien. El juego cumple todos los requisitos, Pablo, pero hay uno que no cumple. ¿Cuál es? No es cooperativo. Es que pensaba, cuando lo estaba explicando, cuando me ha dicho el ultimédico, entonces cambiarán y lo harán de forma cooperativa, avanzando. Por lo demás, todo bien, pero que tenía que ser cooperativo. Vale, vale. Es muy fácil cambiarlo porque avanzáis en el espacio, seguís con las mismas fases del juego y con el mismo objetivo meta. Vale. ¿Vale? Este grupo por aquí, Duna. Ahora busco vosotros. ¿Puede ser cooperativo o competitivo? Cooperativo. Solo cooperativo, o sea, no puede ser competitivo. Cooperativo. Sería competitivo con otro grupo, pero vuestro grupo es cooperativo. Intragrupo o cooperativo. Intragrupo o cooperativo. Vale. Ey, por favor, atento. Atento. Gracias. Dime, Duna. Ahora me quito yo, no te preocupes. El balón empieza en esa esquina, se lo pasa al siguiente y cuando se lo pasa, él corre por la misma fila, el siguiente color que esté libre. Porque vamos avanzando en el sitio de cuando llegue al final, el último clave que remata por el día. Perfecto. Vaya, Chico. Vale. Atento. Paco, acercaros. Este sería una de las soluciones del juego de sigue la bola a rueda Porque están continuamente circulando Llegan a un objetivo, están ocupando espacios libres Y cumplirían los requisitos Vamos con otro Van ellos y ya recogen Vais recogiendo materiales que sobre Vamos a jugar al abecedario Que va a conseguir mantener la pelota Atento, atento Vamos a jugar al abecedario Que va a consistir en mantener la pelota Hasta completar el abecedario Y el jugador que toque la pelota Tiene que ir corriendo Hasta tocar la pared y volver Y así hasta completar Perfecto Por parada Bien 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 Una La idea es buena La idea es buena Os falta mejorar el abecedario Porque ya si lo complicamos en inglés No quiero yo saber ¿Vale? Terminan esto y voy con vosotros Perdón, perdón Lara, ¿exponéis vosotras? Nuestro juego se llama El hormiguero 2.4 Vamos a hacer representación Solo de un equipo El equipo son hormiguitas Y yo una vez con las hormigas Trabajan en equipo Para comer Empezamos haciendo Después tienen que pasar por debajo Y la vez que llegan primero El resto de los integrantes Pasan por detrás Y se colocan en roja Seríamos más números Y en este momento Pues Paso Voy a la rique Y ya La vez que llegamos aquí Reconectamos el material Y el nivel Y ya daríamos una vuelta De una vuelta Y daríamos de nuevo Así hasta reconectar Hasta reconectar El material Y gana el equipo Que antes haya reconectado Toda la comida Bueno, bueno Y fijaros una cosa La segunda parte del juego Que si tenéis ya Implicáis un móvil Porque la primera parte Que es el inicio De la hormiguita Como inicio no está mal Me gusta mucho La historia Que acompaña el juego El de los caballos Me fascinó La conquista de Granada Fue, vamos Lo único que es deciros Yo me quedaría más Con la fase esta De que ocupáis espacio Y está el balón En movimiento todo el rato ¿Vale? ¿Recogéis material por favor Que os ponen los siguientes? ¿Le echáis una mano Por favor, alguno? Cuando queráis ¿Qué espacio tenéis, Celia? ¿Qué espacio tenéis? Todo el campo Ah, vale, vale Digo, por si es para... Cuando queráis Vale, pues Nuestro juego se llama El frisker Y consiste en una mezcla Entre el último Nos acercamos Que escuchéis Y el balón Nos acercamos La primera experiencia Cuando te ignoran Dices Va bien la cosa Está bien, está bien Te sento mucho más cómodo Un segundo Vale, escuchamos por favor Vale, pues Nuestro juego se llama El frisker Y como podéis ver El campo en el que se jugaría Sería el campo de baloncesto Normal y corriente A diferencia de que se encuentran Dos aros cerca de la zona De tiro libre Y en el campo contrario igual Consiste en avanzar Al campo contrario Se juega por equipo Y todos los componentes Del equipo La tienen que tocar ¿Qué pasa? Que si te tocan O se te cae el frisker Al pasarla Se cambia la posición Si le das al tablero Sería un punto Y si la encertan en el aro Y pasa por encima del triángulo Serían dos puntos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser una demostración Si te metes dentro del aro No te puedes enviar Pero para que te la plantes Tienes primero que estar Fuera del aro Y luego meterte dentro Cambio de posición Ahora se mete dentro Y ahí ya no me puedes enviar Y eso sería Bueno Me he quedado viéndote Y no he girado la cámara Ha entrado Ha entrado Eso que ha entrado Yo dos puntos Qué muñeca Y ya está Este sería nuestro juego ¿Hay oposición? Sí Reversionarlo Reversionarlo rápidamente A cooperación Pues avanzar todos Dando dos pasos Como máximo Cada uno Todos juntos Dando dos pasos Como máximo Si se cambia Volver a empezar de nuevo O sea Tocarla Todo A ver Tocarla Todo Ese sí Ese sí Hay que mejorar El objetivo motor Y eso Dime El objetivo motor Sería el desarrollo Del equilibrio La precisión Oculo manual La resistencia Y también La coordinación Perfecto ¿Y el meta? El meta sería Proseguir Hacia la canasta Para saltar Cuando luego esté corrigiendo Los objetivos Me voy a acordar de vosotros Me acaban de decir Un montón de objetivos Y no sé si lo habéis oído Y van bien Te falta solamente El verbo al principio Pero si me No sé si lo habéis oído No sé si lo habéis oído